Desde el momento que mis ojos te miraron Te penetraste en mi cuello como la tira No eres negar que mis ojos te adoraron Por ser hermosa y por ser la mujer bonita ¿Qué culpa tengo de quererte sin medida? 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 También te digo que el mundo me está en cuanto ¡Tengo esperanza de que un día eres larga ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!